Hay que decir que fue muy bueno el desempeño de Estudiantes de la Plata, porque incluso el mismo técnico Sof lo reconoce al final del partido y dice y ganamos nosotros, podrían haber ganado ellos. Está marcando en forma muy clara, está graficando de que el partido podía haber estado para cualquiera de los dos. Pero le sumamos algo a las palabras del técnico. Bulhuj Asic fue uno de los mejores hombres de la cancha, allí lo tiene usted en acción. Anduvo estupendamente bien el arquero. Pero sacó pelotas de gol prácticamente de los ángulos, fue muy bien abajo, estuvo permanentemente atento. Le tapó un par de manos a Palermo, como es el que usted vio recién. Incluso hasta en un momento el delantero de Estudiantes simplemente se limitó a felicitarlo. Lo que marcó que el arquero de Central se ha constituido en una de las grandes figuras de la noche. Observen allí, ahí va otra vez Palermo y allí está Bulhuj Asic. La mano derecha del arquero en forma estupenda, descolgando una pelota que llevaba sin ningún lugar a dudas destino de gol. Por eso digo, fue un partido muy duro, muy difícil, muy bien marcado Central. Hasta que luchó y luchó y luchó. Y en los 46 minutos, cuando el árbitro iba a adicionar tres que ya estaban anunciados, llega el golpe de cabeza de Petaco. Allí la quiere bajar Sinio. Observen ustedes que muchos lo criticaron a Sinio. Con Suif lo hablábamos después por el T8 y me decía, usted tiene razón, era muy difícil bajar esa pelota en el empalme de voleo. Le pegó muy bien. Lo que pasa es que se le fue apenas afuera. Y allí llega el golpe de cabeza de Petaco Carbonari. Yo estoy seguro que los hombres Estudiantes de la Plata tenían que cubrir dos cabezas muy importantes dentro del área. ¿Sabe cuál? La de Carbonari y la de Sinio, que estaba un poco más atrás. Usted lo ve allí de espalda al brasileño. Porque el brasileño en el aire es realmente peligroso. Jugó un muy buen partido, Sinio. Anduvo por la izquierda, tuvo sacrificio, tuvo trabajo. En una pelota que corre escalón y por lo menos 30, 40 metros para alcanzarlo y robarle la pelota mostró el gran sacrificio que hizo el brasileño dentro de la cancha. Cosa que él no está muy acostumbrado. Al mejor estilo brasileño, generalmente, como decimos vulgarmente, son un poco araganes para correr dentro del terreno. A propósito de Sinio... Adentrar que festeja los jugadores que van a celular a la hinchada detrás del arco que da sobre regata a Rosario. Y siempre fue central el que tuvo más posibilidad de gol, algunas muy claras. Ellos también tuvieron alguna clara que si concretan, ellos también cambian el trámite. El fútbol es así, ¿no es cierto? Y bueno, nos tocó ganar al último cuando ya estaba prácticamente en empate clavado. Y bueno, entonces una gran felicidad y para toda la gente, ¿no? La gente, bueno, con una alegría. Y bueno, y estos son los partidos más lindos, cuando ya queda poco para el adversario, ¿no? Ellos se caracterizan por el juego ahí. Y al final se entra el caerro, mata, hierro muere, dice el refrán. Sí, sí, y yo esto, un jugador que era más peligroso de ellos, no puede parar a la carga. Gracias. Afuera de la cancha apareció un equipo defensivo estudiante, pero no demostró todo el control porque tuvo muchas situaciones de gol. Sí, yo creo que aprovechó el contragolpe, ¿no? Creo que en una de las dos o tres llegadas que tuvieron fueron de contragolpe. Y después, bueno, cuando tiran pelotazos ellos son muy altos, las pueden bajar y ganan rebotes. Es ahí donde complica estudiantes, ¿no? Nosotros en el primer tiempo pudimos tocar la pelota, en el segundo tiempo ellos se pararon mejor. Y bueno, hay que reconocer que, bueno, que estudiantes, si bien no es un equipo a lo mejor que toca muy bien la pelota, pero es un buen equipo. Yo creo que dentro de todo ganamos bastante en el área de ellos, ¿no? Por ahí, no con claridad, pero siempre teníamos trabajo y, bueno, ellos también ganaron un poco en el área nuestra. Así que fue un partido parejo y, bueno, por suerte llegó al último. Es difícil marcarlo para ver, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, más de arriba, bueno, todos sabemos que es alto y va muy bien de arriba. Así que complicó un poquito, pero en tres cuartos de cancha. En el área no complicó casi nada. Ahí va Palma, Carbonari, gol, 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 gol. Porque el primer amonestado que tuvo fue a los cuarenta...